Oye, espera. Alguien que te quiere mucho tiene un mensaje muy importante para ti. En el bus del poli debemos usar el cinturón de seguridad porque los podemos caer. Por favor tener el cinturón de seguridad siempre y revisar el carro porque esté lleno de gasolina o tenga buenos mantenimientos porque así no pueden pasar accidentes graves. ¡Todos hacemos un palito de seguro! Construyendo juntos una cultura de autocuidado y protección al servicio de la vida. Politécnico Gran Colombiano